Música Pues espero que juegue bastante bien y que, hombre, ya que el campo ha quedado tan bien, que den un espectáculo acorde, que den un buen espectáculo. Pues está precioso, está muy bonito. La verdad que han hecho un buen trabajo. Creo que el ambiente va a mejorar todavía, que falta gente por llegar. Música A mí me parece muy bien. Yo lo he visto un par de veces y, lógicamente, hay que darle un poquito más de continuidad, pero creo que tenemos un buen equipo. Música Por el equipo que tenemos y la inversión que han hecho que estemos arriba en la tabla. El estadio ha reformado la reforma que tiene y que ya merecía la pena que lo reformaran. Pues yo pienso que vamos a ganar. Que ganemos, vamos. Estoy convencido. Música 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 Música